¡Hey! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este videíto en donde además de hablar un poquito sobre el contenido de la nueva temporada de Fortnite hablaremos 100% de las armas, de las cosas nuevas, de las nuevas mecánicas, etcétera, etcétera, etcétera y desde hace mucho tiempo que no hago esto, pero voy a volver a comprar el pase de batalla porque Fortnite regresa a este canal junto con los speedruns, con las guías, con Dragon Ball Super 15, en fin, con todo porque vamos a seguir creciendo ¡Cárgate rápido y empecemos! ¡Hey! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este videíto muy especial en el cual hablaremos puntualmente de la temporada de Fortnite actualizaciones, armas, mapa, cosas in-game y demás cosas que se vienen la verdad que Fortnite lo vuelve a hacer, vuelve a demostrar que es uno de los mejores videojuegos que se han creado en la historia de los videojuegos ya que con una media de 2 millones, sí, 2 millones de jugadores arrancó esta temporada capítulo 6, temporada 1 y lo mejor fue el evento final de la temporada anterior hace mucho tiempo que Fortnite no nos regala un concierto de tal magnitud, de tanto impacto, de tanta nostalgia que incluso hasta los mismos cantantes que participaron y que en paz descanse Jewish World se sentirían muy orgullosos de lo que entregó Fortnite como tributo a su música, como tributo a su persona la verdad que fue algo muy maravilloso de ver, que sigue estando en tendencia, sigue estando en la vista de absolutamente todos y obviamente es lo que está haciendo que Fortnite vuelva a estar en el centro, como siempre está, del mundo videojueguil se habla siempre de Fortnite, se habla siempre de lo que hace y siempre va a ser así mientras estoy grabando este video, sí, van a ver diferentes clips, ya que he jugado Fortnite por lo menos todo el día de ayer sí, entonces estuve viendo bastantes cosas y vamos a puntualizar muchos lados de lo que es esta temporada 1 capítulo 6 y empecemos principalmente con lo que llama la atención, que es el pase de batalla y las microtransacciones antes que nada recuerden que para cualquier tipo de objeto dentro de la tienda pueden utilizar mi código de creador Skywolf93, que ahí se los estoy dejando en pantalla, para cualquier tipo de producto y artículo ya que empezaremos a formar otra vez lo que es el contenido de Fortnite, tal vez partidas, retos y de ser posible partidas con suscriptores privadas, sí, entonces chicos me ayudan un montón ya que esto no solo me apoya a mí, sino también me apoya a mi hijo, a mi esposa y ya saben que todo esto lo hacemos por y para ustedes bueno, hablando del tema del pase de batalla que subió de precio, ya no cuesta lo que costaba antes que creo que eran 700 o 900 pavos, ahora ya cuesta 1000, pero podemos ver que existe en lo personal han agregado skins originales, ya no están las típicas skins que son de colaboraciones parece que en esta, la influencia de Disney no fue tanta por no meter tanto colaboración en este caso la única que se puede ver que no es original de Fortnite, es Big C de Big Hero, sí, de esa película de Disney entonces, es lo, Baymax eso así se llama es lo único nuevo dentro de esta dentro de este pase, digamos así que es con colaboración con otra marca y de ahí el resto netamente es original de forma, la temática de la temporada netamente se enfoca en los samuráis y toda la cultura oriental de ninjas, samuráis, etc, etc entonces, por ese lado, de kabukis y cosas así, de demonios y la entonces, es una temporada bastante llamativa conociendo el precio del pase de batalla como ver que han mejorado las skins a manera estética sí, pero sobre todo y destaco la originalidad ya para mí, como lo dije en un video anterior Fortnite con lo que trajo el capítulo anterior no fue tanto el impacto porque traer más colaboraciones se entiende ahora el motivo del por qué se hizo todo esto fue por el evento final que fue la colaboración para lo de Juice WRLD que por eso se trajo tantos roperos de Snoop Dogg, Eminem porque netamente se estaban construyendo pero uno de los mejores eventos en vivo que han pasado mucho, mucho, mucho tiempo entonces, ahorita sí, justificable del por qué metieron esas y dichas colaboraciones entonces, ahorita en el momento, por ejemplo se puede ver que están recobrando lo que es la originalidad de los pases de batalla ya tienen obviamente skins que son netamente pensados de lo que el mundo quiere obviamente originalidad por parte de Fortnite y no meter un montón de personajes dentro del pase de batalla de los cuales no forman parte de el juego de Fortnite sino son solo colaboraciones de quien mete más dinero y de ahí nos han sorprendido por el Fortnite Crew que también es un pase que nos han sorprendido también ya que es una de las mejores propuestas que puedes hacer en este momento ya que te va a incluir en este momento los tres pases de batalla el pase de Lego el pase musical el pase de batalla y el nuevo pase OG que es basado en el antiguo mapa así que va a tener su propio pase de batalla y que va a lanzarse el 6 de diciembre si no estoy mal entonces, para mí si es que tú tienes la oportunidad Fortnite Crew es uno de los mejores pases que puedes tener obviamente es una de las mejores apuestas para la gente que quiere ingresar a jugar a Fortnite ya que te ofrece todo en un solo pack y de todos los modos de juegos que ya conversamos que Fortnite ya no es solo el Battle Royale sino ya se especializa muchísimo en los otros entonces es una experiencia completa y por eso el Fortnite Crew vale muchísimo la pena en la parte de todo lo que es microtransacciones skins y ventajas de microtransacciones ahora hablemos netamente de el mapa de Fortnite el mapa de Fortnite es totalmente nuevo hay algunas cosas que al parecer han regresado de las temporadas actuales de Fortnite es decir cosas que en la temporada Remix estaban ahora ya no están por completo hay un nuevo setup de armas hay un nuevo hay nuevas localidades obviamente por la situación de que el mapa ha cambiado y por la temática del nuevo mapa ha regresado el tren que eso es de las temporadas más actuales de Fortnite que eso ayudaba para todo lo que era la rotación y el movimiento pero sobre todo existen armas y personajes que en lo personal a diferencia de temporadas anteriores donde existían armas totalmente injustas o armas que literalmente se convertían en una ventaja totalmente agresiva sobre los demás jugadores en esta temporada no se encuentran existen los samuráis los cuales uno te entrega la espada y otro te entrega una SMG morada que para mi es una de las armas meta del juego ya vamos a hablar de ese tema pero enfrentarte a estos personajes y que te den este tipo de tabletas que te ayudan algunas a recargar más rápido otras a buscar a los enemigos cercanos son cosas que no necesariamente vas a tener que enfrentarte a estos enemigos para obtenerles sino que también en algunas zonas en algunos cofres especiales del mapa que igual pueden ser de manera aleatoria puedes encontrar este tipo de piezas tales como las máscaras de teletransportación las espadas y lo único que te dan adicional los dos bosses del juego que son relativamente sencillos después de un poco de análisis de cómo jugarlos ya netamente los dos bosses son relativamente fáciles el primero te entrega una de las nuevas escopetas de cañón que disparan progresivamente mítica y la otra que es donde está la máscara de Kabuki legendario y está con esa muñeca que es como un títere ella te entrega una SMG legendaria para mí que volvemos a una temporada en donde el meta completo va a ser la SMG y la escopeta de tambor se puede decir en asunto de la dificultad de derrotar a los tres samuráis que hemos hecho una partida también todos estos que están viendo son clips de partidas privadas que he jugado es posible derrotar a los tres samuráis en la misma partida sí pero no tiene ningún beneficio adicional ya que por ejemplo las tarjetas que te sueltan los samuráis convencer a uno ya tienes tu tarjeta para ti y si es que el otro samurái te suelta la otra tarjeta que es igual a la que ya tienes no puedes volverla a coger es decir es totalmente no importa mucho si es que no los derrotas porque igual puedes encontrarlos en los diferentes cofres del juego que nos ha pasado también de que en ciertos cofres donde están los radares para poder encontrar las próximas localizaciones o incluso los rivales cercanos se encuentran estas máscaras entonces por la manera del mapa si se encuentra bastante distribuido se encuentra con los biomas similares a los pases actuales de fortnite han descartado por completo los pases la versión caricaturesca de fortnite que es de las temporadas anteriores como la del remix por ejemplo ya no están ese tipo de biomas sino son biomas ya un poquito más realistas se puede decir pero por ese lado está bastante bien ahora enfrentarte a los samuráis puede ser un motivo de ventaja inicial pero también tienen su desventaja ya que los samuráis sobre todo tienen sus espadas y sus smgs que si tú vas de entrada a enfrentarte con ellos es una pelea un poquito perdida porque también en este caso por ejemplo hicimos en una partida privada donde solo estaba yo pero en una partida de grupo si va a ser como un intento de harakiri se puede decir porque literalmente es enfrentarte a todos los demás participantes en relación con el samurái todo el mundo se va a pelear para simplemente después que alguien en el templo del samurái encuentre la espada y da lo mismo que haberse enfrentado al samurái porque todos los objetos que sueltan los samuráis puedes encontrarlos entonces por ese lado no tiene ahora también acorde a la temática existen diferentes portales que les ayudan a estos samuráis a defenderse pero son portales en los que el jugador no puede ingresar netamente son usados por este tipo de personas yo pensé que se usaban para rotar pero no no ha sido así entonces todo bien y por último adicional también existen lo que son estos pequeños monstruitos chiquititos son como unas pequeñas mascotitas nuevas que te las puedes poner y algunas te ayudan escudo algunas te ayudan para la rotación porque te ayudan a impulsarte y otras ayudan netamente a mejorarte las armas les entregas un arma y ellos te devuelven otra una mejorada obviamente entonces son como unas versiones adaptables a la temporada de las cosas que ya existían antes porque por ejemplo este monstruito azul que bota lo que es recuperación de escudo es similar al que rociaba escudo en la temporada pasada hace temporadas anteriores y que simplemente era un rociador de escudo esta diferencia le ajustaron a la temática samurai y al estilo anime que está en el juego y metieron pero básicamente es lo mismo similar las cosas de los de los que dan impulso aéreo para que pueda sacar el paraguas y también para destruir estructuras y obviamente el mejorador de armas que en lugar de ser la estación de mejora de armas es una máscara que tú le das armas y te devuelve armas mejoradas entonces se puede decir que la adaptación a la temporada es bastante adecuada ahora en situación del boss monster créanme que es bastante interactivo llegar a la zona donde se encuentra la máscara del kabuki disculpan si es que no es algo relacionado con kabuki la verdad lo digo así pero esa pelea también es bastante entretenida tardé un poquito en entender cómo era la mecánica pero después ya es bastante sencillo derrotar a esa máscara y la smg no es la gran cosa digámosle así por el único asunto de que es mítica y aparte de que te da una tarjeta que te permite recargar más rápido podríamos decir que es la única diferencia pero de ahí no no es algo que te hace totalmente invencible comparado con temporadas anteriores donde derrotar a un boss monster del mapa te daba un arma totalmente ilógica por ejemplo la espada del infinito el guante de Thanos lo de doctor doom si entonces son cosas que antes si eran demasiado injustas que alguien las tenga porque te ayudaba de sobremanera en las partidas aquí así hayas matado al samurai te puedes encontrar con otra persona que también tiene la espada con otra persona que también tiene las tarjetas y con otra persona que también tiene las smgs entonces por ese lado está un poquito equilibrado y está un poquito interactivo la situación de caer y derrotar si quieres a los boss monster y si no quieres pues te vas por tu propio lado porque igual puedes encontrar los mismos recursos entonces por ese lado muy atractivo y muy llamativa la situación ahora vamos a otra parte final que es la parte del meta de armas si el meta de armas es ha cambiado bastante si han vuelto las armas ya no estamos en la temporada remix en donde se utilizaban las armas anteriores creo que fue una probadita chiquita de nostalgia se puede decir porque han vuelto las armas que son para disparar en primera persona y las armas que son para disparar en tercera persona del mismo modo el recoil o la animación para cargar las armas ha cambiado ya no es como por ejemplo las escopetas en el capítulo remix como cuando metían las balas en la escopeta y se veía cuántas balas te tenía y tú por ejemplo tú veías que ya tenía una y ya podías disparar otra vez no en esta de aquí existe una una barra que se tiene que llenar para que carguen lo que sí me di cuenta probando las armas es que las escopetas sobre todo se demoran muchísimo en recargarse sus dos o sus cinco balas eso va a mantener un poquito más equilibrado el tema de las escopetas y ya no hacerlas tan tan fuertes porque hay veces que en batallas de construcciones por meter una escopeta rápido por cargarla solo una bala y ahí se rompe la batalla entonces aquí sí tienes que saber cuándo disparar no disparar a lo loco porque esa ruedita que se carga te va a demorar bastante en cargarse sobre todo las escopetas cargar las escopetas está bastante bastante largo entonces sí tienes que pensar muy bien en los disparos pero sobre todo la escopeta de tambor la que dispara progresivamente tendrás que saber cómo spamear con esos tiros porque si te quedas sin esas balas de escopeta volverle a cargar es muchísimo muchísimo más lento es por eso que por ejemplo existen estas tarjetas que hace que cargues más rápido las tarjetas de mejora son tarjetas que simplemente las adquieres y no te ocupan ningún espacio dentro de tu inventario sino son que las adquieres y se meten dentro de tu archivo de ahí del resto de cosas podría decir que es una temporada nueva es una temporada divertida ha vuelto a regresar mi interés en Fortnite no solo porque netamente estuve jugando la temporada off-remix sino porque también me doy cuenta el impacto que tiene Fortnite y la facilidad que tiene para llamar nuevas audiencias por ejemplo yo ahorita estoy jugando Fortnite porque mi hijo me pide que juguemos juntos Fortnite y obviamente por compartir más tiempo con él voy a seguir jugando entonces veo que son cosas que Fortnite sabe cómo construir y cuando vio por ejemplo cuando vio el el Baymax si él dijo yo quiero jugar como Baymax entonces Fortnite sabe cómo moverse sabe que ya no está dirigido 100% a las personas que jugamos en 2018 por ejemplo que por ejemplo soy yo sino que ya está apuntando a nuevas audiencias y obviamente también es gracias a la influencia de Disney que está metido dentro de las situaciones de Fortnite entonces es por eso pero de ahí la temporada se le ve muy bien al momento no ha habido absolutamente nada obviamente la comunidad y las respuestas de la comunidad han sido bastante las de siempre como siempre la gente se va a quejar por lo que se hace por lo que no se hace y por lo que ellos deberían hacer entonces va a seguir la gente quejándose de que la gente que es competitiva juega en los lobbies de la gente que solo quiere pasar la chilo de los creadores de contenido y así pero la gente no se da cuenta que gran parte de disfrutar Fortnite es mejorar también en este tema hay mucha gente quejándose del juego de que apenas entran los matan pero es porque Fortnite ya tiene esa pirámide de evolución que no es como otros juegos donde son más minimalistas como Fall Guys como Rocket League donde no necesitas aprender muchas mecánicas para ser bueno o para disfrutar en solitario la experiencia date cuenta que Fortnite también está hecho para que lo juegas entre amigos y si lo juegas entre amigos en dúos en tríos o en escuadrones va a ser una experiencia muchísimo más agradable pero si juegas en modo solitario por ejemplo como es mi caso que yo también me topo por ejemplo con gente que es mucho mejor que yo y me mata o sea pero en lugar de generarme ira de generarme enojo como ciertos creadores de contenido porque estuve viendo ayer mientras yo jugaba estaba escuchando a gente que estaba haciendo su reacción y era gente ya digamos con muchos más seguidores que yo y más viewers pero era gente que se quejaba porque gente competitiva estaba en su lobby y es como que brother mira si tú quieres ser mejor y te topas con gente de mejor es la única manera de mejorar si tú quieres que te tope con gente normal entre comillas o con gente nueva entre comillas estás siendo un completo mediocre porque es como que nunca vas a seguir creciendo en el juego porque te acostumbras a tu zona de confort entonces por ejemplo a mí sí desde que regresé a jugar Fortnite me he topado con gente que construye muchísimo mejor que yo pero yo también eso me obliga a mí en el tiempo libre o incluso con mi hijo practicar las construcciones de mejor manera ver tiempos investigar un poco porque si tú quieres disfrutar a modo solitario tienes que enfrentarte a este tipo de cosas a este tipo de situaciones entonces la comunidad no tiene que cambiar de Fortnite el que tiene que cambiar es uno la mentalidad que tiene sobre el juego y bueno después de esa versión nostálgica de recomendación que les doy disfruten la temporada está muy divertida y atentos porque se vienen nuevos videos de retos de victorias de actualizaciones y sobre todo seguiremos subiendo conforme vayan saliendo las cosas de Fortnite OG y demás eventos les agradezco un montón por ver este video si te gustó déjame tu like coméntame qué opinas de esta temporada coméntame también qué te generó el final de la temporada anterior que fue ese hermoso tributo que en paz descanse que a mí me encantó no puedo parar de verlo y eso coméntame qué te pareció todo y si te gustó este video dime continúa siendo Fortnite un abrazo y nos estaremos viendo en un próximo video ahí nos veremos adiós